Toda la vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí. La vida, mira, no me va a andar aquí.